Gracias, Sam. Bueno, nosotros les vamos a estar hablando de la farmacología del dolor, inflamación y fiebre. Y aquí está el caso clínico, que sí se los mandé a todos. ¿Me confirman si todos lo tienen, por favor? Confirmo. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Omar es un pacientito femenino de 27 años. Nació el 19 de marzo de 1994. Recibe aquí mismo, en la Ciudad de México. Está casada. Tiene una escolaridad hasta el... Una molestia, perdón. Es la única que entró, perdón, perdón. Pero no es la única que entró. Nada más le dan los casos importantes. Los casos, perdónenme. Los datos importantes, ¿va? Ah, sí, está bien. Bueno, entonces, hasta ahí creo que era todo. Y el motivo de consulta, pues, es un dolor de cabeza que inició una semana antes del inicio de su ciclo menstrual de leve intensidad que ha progresado incrementalmente. Y bueno, dice que inicia hace dos días con cefalia vespertina caracterizada por ser pulsátil unilateral de intensidad 7 de 10. Dura aproximadamente 4 horas. Se intensifica con el movimiento de la cabeza. Se acompaña de nada llegar al vómito. Tiene forma de fotofobia. Se reserva con estados de estrés, angustia o hambre. Y se relaciona con la ingesta de queso y chocolate. Refiere automedicación con paracetamol. El dolor desconoce la dosis, con lo que la intensidad sería de 5 a 5 de 10, perdón. Menciona que en el estado de crisis, el dolor le impide continuar sus actividades diarias sintiéndose con la necesidad de acostarse, apagar la luz, disminuyendo así el dolor. No hay antecedentes o familiares de importancia en los antecedentes personales no patológicos. Bueno, solo es probablemente la alimentación que lleva a cabo tres tazas al día en calidad y cantidad. Y menciona que consume café dos o tres tazas al día. A partir de ahí no hay nada más relevante. Los antecedentes ginecobestétricos. No sé si los quieran revisar. Y bueno, a la exploración física. Primero encontramos signos vitales con una presión arterial de 110 sobre 80. Frecuencia cardíaca de 74 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. Temperatura de 37.5 grados centígrados. Saturación de oxígeno de 96%. Pesa 52 kilos. Mide 1.56 metros. Y pues tiene un índice de masa corporal de 21.36. A la exploración física se encuentra consciente, orientada, cooperadora, con buena coloración e hidratación de tegumentos con facies ágicas. Está normocefálica, o bueno, es normocefálica. Con ellos bien implantados. Pupilas isocólicas, normoreactivas a la luz y acomodación. Narinas permeables y cuellos simétricos sin presencia de no megalias. Región precordial con tonos rítmicos de buena intensidad y sin ruidos agregados. Tórax con maniobras de flexión y ampliación simétricas y conservadas. Presencia de murmura vesicular sin ruidos añadidos. Abdomen suave, depresible, no doloroso, sin presencia de visceromegalias ni ruidos hidroaéreos. Y las extremidades simétricas con tono, fuerza y sensibilidad conservadas. Y los pulsos distales están presentes. No sé si quieran agregar algo aquí. ¿Alguien? Sí, yo tengo una pregunta. Perdón, perdón. Bueno, si no, no se pone emocionante eso. En el temario vienen los tritanos, ¿verdad? Para tratamiento. Creo que sí, doctor. ¿Sí me escucharon, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escuchan. ¿Sí viene? Digo, lo pregunto por el caso, ¿no? Que es una cefalea, una migraña, pues. Pero lo que quiero saber es si están, si están ahí o no los, los, este, los triptanos. Porque al final de cuentas son de los medicamentos de elección para las cefaleas migrañosas. Por eso es la pregunta. Para las migrañas solo está el acetaminofén, la glutamina cafeína y el somatriptan, doctor. Exacto, el somatriptan. Ese es el de los triptanos. Ok. Listo, venga. Y ahora sí, ya no interveno. Ah, bueno, pues sí, como dijo el doctor, este es un caso de migraña y ya más adelantito les vamos a estar hablando de los medicamentos. Entonces, espérenme tantito. Sí, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, se ve. Ay, no puedo. Este, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, ok. Entonces, antes de empezar con los fármacos, pues vamos a ver las definiciones de nuestro tema, que es inflamación, dolor y fiebre. Bueno, recordemos por inflamación más o menos ahorita en pato, que acabamos de verlos hace unas semanas. Y bueno, la inflamación, pues bueno, el proceso inflamatorio, pues como tal es una respuesta protectora de quien pues el sistema inmune a diferentes estímulos perjudiciales. Igualmente, como vimos en patología, pues puede ser provocado por agentes nocivos, infecciones o lesiones físicas, ¿no? Por ejemplo, los traumatismos. Después de ahí, este, se liberan moléculas, las cuales están asociadas a daño y patógenos igual que se reconocen por las células encargadas de vigilar el mismo sistema inmune. Igualmente, bueno, ya sabemos que la capacidad de organizar esta respuesta, pues es esencial para la supervivencia frente a patógenos y lesiones ambientales. Recordemos que la inflamación se va a caracterizar por principalmente tres mecanismos, que bueno, uno es la vasodilatación local y aumento de la permeabilidad. Segundo, tenemos la infiltración de leucocitos y células fagocíticas y la resolución con o sin degeneración tisular y fibrosis. Recordemos que hay inflamación aguda y crónica. Y bueno, la prostaglandina E2 y la prostacyclina E2 principalmente son los prostanoides principales que median esta inflamación. Estas están encargadas de realizar los procesos que les acabo de mencionar y bueno, lo hacen mediante qué? Mediante la activación de sus respectivos receptores que los están viendo en pantalla, que es el EP2 y el IP. Y bueno, pues igualmente las prostaglandinas, tanto la E2 como la prostacyclina E2, reducen el umbral a la estimulación de los receptores, lo cual causa sensibilización periférica. Y tanto la COX-1 como la COX-2 se van a expresar en la médula espinal en condiciones basales y ambas van a liberar este prostaglandinas en respuesta a los estímulos dolorosos. Igualmente recordemos por fisiología del año pasado que tenemos principalmente dos tipos de dolor en la nosología, que es el dolor transfectivo o agudo y el dolor quemante o ardoroso, que también se conoce como el crónico. El transfectivo o agudo, pues atraviesa, es como si atravesara algo, es breve, es perfectamente localizable, o sea, tú, por ejemplo, si es en el dedo, pues tú lo reconoces. De este tipo de dolor se logra identificar el inicio y el fin, y bueno, las fibras, las fibras es la A-delta. Mientras el otro, el dolor tipo crónico o quemante, es, pues como lo dice, es una sensación como ardorosa, este es poco localizable, es crónico, como tal no se identifica al inicio. Y las fibras eran el dolor cremante, las fibras tipo C, es bueno que recordemos que por su conducción, que las fibras tipo C eran de conducción lento. La siguiente, porfa. Y bueno, vamos a ver fiebre. ¿Quién es la encargada de, bueno, de regular la temperatura corporal? Pues es el hipotálamo. El hipotálamo como tal mantiene nuestra corporal, perdón, mantiene nuestra temperatura. En esta, tanto la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa interferones, son los que actúan como pirógenos endógenos. Y bueno, aquí ustedes me preguntarán, piña, ¿y cómo es que se hace esto, no? Y bueno, esto consiste de dos fases. La fase inicial, la respuesta termorreguladora a estos pirógenos, puede, bueno, más que nada está mediada por la liberación de ceramida. ¿Y en dónde? Pues en las neuronas del área preóptica. En la segunda fase, es mediada por la inducción coordinada tanto de coxono como la formación de prostaglandina de la E2. Y bueno, algo importante que aquí tenemos que saber, es que la prostaglandina E2 como tal se puede cruzar la barrera hematoencefálica, y pues actúa sobre receptores tipo 3 y quizás sobre neuronas termosensibles. La siguiente, porfa. Bueno, los aines, que en este caso es el tema, como tal, los aines que yo los voy a mencionar, suprimen esta respuesta tanto que les acabo de mencionar de fiebre, de dolor y de inflamación, tras inhibir a la cox-2. Y bueno, estos aines pues actúan mediante la inhibición de las enzimas, las prostaglandinas, la prostaglandina sintasa, que bueno, nosotros ya sabemos, ¿no?, coloquialmente las conocemos como las ciclooxigenasas o las cox. Y recordemos, no me acuerdo bien quién dio este tema, pero ya habíamos visto un poco que igual existen dos formas, la cox-1 y la cox-2. Principalmente pensamos que la, bueno, se piensa que la inhibición de la cox-2 es mediada en gran parte por las acciones antipiréticas, analgésicas, inflamatorias de los aines. Y bueno, las reacciones adversas como vamos a ver más adelante y cada uno son causadas por la inhibición de ambas. ¿En dónde? Pues en diferentes, en diferentes sistemas, como podría ser en el tracto gastrointestinal, a nivel renal o el sistema cardiovascular. Y bueno, recordemos igual que la cox-1, es expresada constitutivamente en la mayoría de las células y bueno, esta es la fuente dominante o fuente fundamental de los prostanoides para funciones de mantenimiento como puede ser la hemostasia. Por otro lado, tenemos la ciclooxigena a la cox-2, la cual es inducida por citocinas o promotores tumorales y bueno, esta cox-2 es la fuente más importante de formación de prostanoides en lo que es la inflamación y tal vez mencionaban en algunas literaturas en el cáncer. Y la inhibición de cox-2 pues principalmente puede causar o agravar la hipertensión o aumentar la probabilidad de eventos trombóticos. Ahora sí, la siguiente. ¿Tienen algunas dudas aquí antes de empezar a ver los fármacos? No, todo bien. Excelente. Bueno, entonces empezamos con el paracetamol. El paracetamol es un bueno, como tal es un fármaco de los paraminófeles. Es este N-acetil aminofén o lo conocemos igual como acetaminofén. Principalmente es un analgésico y antipiértico. Ya veremos que como antiinflamatorio no nos ayuda mucho. Y bueno, pues ya dejé. El paracetamol es un analgésico y antipiértico y bueno, es eficaz para el control del dolor desde una intensidad leve hasta una intensidad moderada. Y bueno, este dolor puede ser causado ya sea por afecciones articulares, otargias, cefaleas, por dolor de dientes u odontogénico y entre otras cosas. Mencionaban que, bueno, el paracetamol también es eficaz tras una, tras la aplicación de una vacuna. ¿Cuáles son las contraindicaciones del paracetamol o acetaminofén? Bueno, una de las principales contraindicaciones y la cual veremos en todos los formatos es la hipersensibilidad al mismo o al principio activo. Otra es que debido a su metabolismo en el hígado, bueno, se debe administrar con precaución en pacientes con daño hepático al igual que aquellos pacientes los cuales están recibiendo medicamentos hepatotóxicos o que tienen alguna nefropatía. El paracetamol igualmente se debe administrar en periodos prolongados ni en mujeres embarazadas. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto en embarazos y la extensión. Y, bueno, recordar, debemos aquí recordar la ingesta de tres o más bebidas alcohólicas por periodos prolongados puede aumentar el riesgo de daño hepático que se está tomando el paracetamol. Por lo que, bueno, nosotros como futuros médicos debemos considerar estas condiciones al prescribir este medicamento, ¿no? Y donde lo vamos a hacer pues en el interrogatorio. Y, bueno, pasamos a embarazo y lactancia. Bueno, es de categoría, bueno, de riesgo B como habíamos visto. Y, bueno, a pesar de que las dosis terapéuticas, las cuales ahorita veremos en la siguiente diapositiva, se consideran seguras en el embarazo. Y, bueno, aparte que los estudios en animales como tal no han mostrado efectos negativos o no se han, como tal, no se han reportado efectos adversos durante el embarazo, pues, como tal, en humanos no hay estudios clínicos bien controlados, los cuales demuestran que, bueno, que este paracetamol es seguro para la madre y el feto. Por lo que, igual nosotros, más adelante o, bueno, ya cuando podamos prescribir este medicamento, debemos de tener ese criterio y considerarlo. ahora sí, la siguiente, porfa. ¿Cuáles son las reacciones adversas o las reacciones secundarias? Bueno, principalmente tenemos que el paracetamol ha sido asociado al desarrollo de neutropenia, agranulocitopenia, pancitopenia y leucopenia. De manera ocasional, también se han reportado principalmente lo que es náuseas, vómito y dolor epigástrico. de ahí un poco menos frecuente es la somnolencia, actericia, anemia, daño renal y hepático y, bueno, también lo que son eruposiciones cutáneas. El efecto adversor es más grave es la necrosis hepática por la sobredosis. ¿Por qué? Por, bueno, sí, por estas dosis elevadas y luego, bueno, en las interacciones farmacológicas bueno, aquí tenemos bastante. Una de ellas es la por medio de la carbacepina que, bueno, puede aumentar el efecto hepatotóxico de la sobredosis con paracetamol, pero a dosis habituales del paracetamol y de la carbacepina esta interacción pues crece de importancia clínica no es tan no es tan sobresaliente. igualmente existen reportes aislados de hepatotoxicidad en lo que son pacientes que tomaron paracetamol y igual al mismo tiempo isoniazida por lo que, bueno, se recomienda restringir lo que es el uso de ambos agentes. igualmente los pacientes en tratamiento con warfarina no deben de ingerir más de me parece que eran más de dos gramos de paracetamol al día durante unos días. Y también otra que recuerdo era que se debe como tal evitar el uso simultáneo de paracetamol y de sidobudina por el riesgo de que también aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. Y bueno, la dosis y la vía de administración pues como tal sabemos que principalmente es vía oral y la dosis normal para lo que es la analgesia y el control de la fiebre es de 325 hasta 1000 miligramos principalmente cada 4 horas o hasta un máximo de 4 gramos al día. La siguiente por favor. Bueno, ahora vamos a empezar igual con el ácido acetilsalicílico que nosotros lo conocemos como aspirina. Bueno, los efectos son causados por la capacidad de acetilar las proteínas como es en la inhibición irreversible de la COX este ácido acetilsalicílico como tal es el único inhibidor irreversible. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? El ácido acetilsalicílico está indicado principalmente como antipirético antiinflamatorio y como igualmente como vimos como integrante plaqueterio. También para por ejemplo el dolor es útil para la artritis reumatoide la osteoartritis espondilitis anquilosante y la fiebre reumática aguda. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Principalmente está contraindicada como ya dejé cuando existe la hipersensibilidad de la fórmula en hemofilia cuando hubo una historia de desangrado gastrointestinal o una ulcera péptica activa. Esas son las principales contraindicaciones. aquí hay que tener muy en cuenta que no se recomienda el uso de desidocetilsal de sílico en influencia ni en varicela ya que bueno por medio de que su uso se ha asociado principalmente lo que es al síndrome de rey en niños y en niños de qué edad bueno en niños menores de 14 años los cuales van a presentar vómitos persistentes y bueno esto es una indicación para lo cual podría ser un típico síndrome de rey el cual requiere tratamiento inmediato las interacciones farmacológicas hay bastantes pero las más importantes me parecieron esas que les puse con anticoagulantes pues se va a potenciar el efecto con corticosteroides tiene igual un riesgo de hemorragia gastrointestinal antirreumáticos por ejemplo se intensifica la elección y los efectos secundarios y en lo que es la espironolactona la furosemida y farmacosa antigota se reduce el efecto de este ácido cetilsalicil la siguiente gracias tenemos los efectos adversos y toxicidad bueno las reacciones adversas principalmente es porque la frecuencia respiratoria y la profundidad van a aumentar y bueno esto porque la tensión de lo que es el dióxido de carbono en plasma se produce bueno va a producir lo que es una respuesta que es la arqueología respiratoria ya que los alicilatos como este tipo van a aumentar el consumo de oxígeno y principalmente la producción de dióxido de carbono en especial donde? en el músculo esquelético principalmente esto es esa dosis antiinflamatorias como el resultado del desacoplamiento como resumen en la respiración pues el aumento de la producción de dióxido de carbono lo que hace es estimular la respiración asimismo las dosis terapéuticas del salicilato producen cambios en donde? en el equilibrio ácido básico y en el patrón de electrolitos la compensación por el evento inicial que pues como mencionamos es la alcalocía respiratoria se consigue ¿por qué? por el aumento de la excreción renal del bicarbonato que bueno esto a su vez va a ir acompañado del aumento de la excreción de sodio y potasio y bueno por lo tanto el bicarbonato del plasma pues va a disminuir y el pH sanguíneo se va a normalizar entonces como podemos ver los salicilatos pueden causar retención de sal y de agua en efectos cardiovasculares la aspirina en dosis bajas pues como tal reduce el riesgo cardiovascular y se recomienda como dijimos para la prevención de infarto al miocardio y para prevención de accidentes cerebrovasculares en pacientes con un alto riesgo pero aquí tenemos una controversia porque eso es a dosis bajas sin embargo a dosis terapéuticas elevadas pueden provocar como ya dijimos la retención de sal y agua lo cual conduce a un aumento en el volumen plasmático a un volumen plasmático circulante y a una disminución del hematocrit que a su vez puede llevarnos a lo que es el fallo cardíaco y bueno el trabajo cardíaco también va a aumentar entonces igualmente las atosis altas de salicilatos o incluso de la aspirina se puede producir un edema pulmonar no cardiogénico otros efectos adversos como tal tenemos los gastrointestinales que bueno puede causar molestias en el epigastrio ardor de estómago distepsia nausias y vómitos también puede puede causar gastritis erosiva y ulceración y también como tal una hemorragia gastrointestinal y bueno en estos mismos gastrointestinales la hemorragia gástrica inducida por por el ácido acetalicílico la aspirina a veces es sin dolor y como tal no se va a diagnosticar igualmente en unas bibliografías leí que puede causar anemia por deficiencia de hierro y los efectos hepáticos bueno sobre todo en su mayoría puede causar daño hepático después de altas dosis y pues ya en efectos hematológicos pues nos lleva a la trombocitopenia de lactancia y embarazo bueno la utilización durante el embarazo igualmente va a quedar a juicio de nosotros como médicos o del médico porque pues los pacientes son los pacientes como tal tratado dosis elevadas de aspirina en el embarazo o la gestación pues pueden presentar principalmente lo que son embarazos o partos prelungados y mencionaba en el que los los alicilatos también pueden detectarse en la leche materna por lo que se empleó durante el empleo de estos alicilatos durante la lactancia que es el criterio igualmente del médico y bueno cuáles son las dosis las dosis y administración pues son día oral y aquí se divide principalmente para adultos y mayores de 14 años como analgésico y antipirótico pues encontramos principalmente así redondidos son 500 miligramos cada 3 horas o 500 miligramos cada 8 horas como antirreumático va de 3.5 a 5.5 gramos al día en dosis divididas y bueno para los niños mayores de 6 años es principalmente una tableta dos o tres veces al día ¿tienen alguna duda de este? de hecho ya habíamos comentado algo al respecto de la diferencia de antiagregante plaquetaria y no lo echen en saco roto porque dijimos que uno de los problemas si se acuerdan cuando vimos enfermedad acido péptica es que pueden generar también úlceras a nivel gástrico por su efecto no solamente sistémico sobre la COX sino también in situ eso sería lo que quería agregar Bueno voy a hacer una intervención rapidísima porque el síndrome de Reyes es algo que tenemos que estar tomando y bueno decirles que es una enfermedad grave que llega a ser mortal se caracteriza por encefalopatía de inicio agudo disfunción hepática e infiltrado grasa en el hígado y bueno también puede afectar a otros órganos y bueno está asociado principalmente a los salicilatos que puede ser el ácido acetilsalicílico y el salicilato de bismuto recuerdo que los compañeros que expusieron el tema de enfermedad acido péptica también tocaron un poquito del síndrome de Reyes y pues aquí vamos a tomarlo un poquito más y bueno en diferentes literaturas se menciona que afecta a los niños y a jóvenes menores de 20 años en otras mencionan que menores de 18 e incluso menores de 14 años entonces aquí hay que tener un poquito de jito y se asocia también a una recuperación bueno a la recuperación de una infección viral que es lo que nos mencionaba piña ahorita y bueno aquí como alternativas tenemos el paracetamol y el ibuprofeno que no están implicados en este síndrome para tratar a los pequeñitos y el tratamiento para este síndrome se dice que es un tratamiento de soporte vital básicamente es mantenerlo hidratado que es bueno esté equilibrado hablando del ámbito electrolítico y pues también está checando su estado nutricional y el estado cardiorrespiratorio ahora aquí bueno se menciona que afecta la función mitocondrial y altera el metabolismo de los ácidos grasos y la carnitina y de ahí sus características por mencionarlo de una forma y por ejemplo hay literatura que menciona que el síndrome de Reye es causa por decirlo así de una interacción de la gente viral con el huésped en el que interviene el salicidrato y pues nos va a estar dando esto como resultado entonces bueno esto como para que lo sepan y pues por si quieren leer más no sé si el doctor quiere agregar algo sí de hecho si se acuerdan habíamos comentado en alguna ocasión al respecto porque creo que la pregunta ha ido un poquitito encaminada de por qué cierto tipo de medicamentos no se podían dar en niños entonces este síndrome de Reye efectivamente en muchos casos hay una asociación con una infección viral y lo importante aquí es que es una reacción sistémica es decir puede darse el caso de que pensemos que los síntomas sean por la misma infección viral es decir pueden tener náusea, vómito o cansancio pero empiezan a tener sobre todo asociación a nivel neurológico son personas que pueden tener alteraciones en el estado de conciencia pueden inclusive llegar a tener crisis convulsivas entonces como como ejemplo a una meningitis cuando hay una meningitis yo también puedo tener náusea, vómito fiebre cambio en el estado de conciencia convulsiones entonces el diagnóstico diferencial en ese sentido es un poquitín complicado aquí evidentemente si es o si coincido o si es importante como antecedente el tener el haber consumido el ácido aceto salicílico el estar dentro del grupo de edad que es menores de 15 16 años y entonces eso ayuda para hacer el diagnóstico diferencial esto explica porque si ustedes se dan cuenta que la mayoría de los pediatras cuando tienen que dar algún tratamiento para alguna infección viral o bacteriana gastrointestinal o respiratoria en los niños habitualmente utilizan el paracetamol justamente por el riesgo de que se pueda presentar por esa infección viral al combinarse con el ácido acetil la presencia del síndrome de relleno entonces es importante que lo tengan en mente y la clave aquí es que tienen que evitar utilizar el ácido acetil salicílico en niños o en jóvenes menores de 15 años por la posibilidad de esta ¿quién es el micrófono apagado? Los derivados de los ácidos hetero al árido que bueno es el tetrolaco bueno ¿cuáles son las indicaciones para el tetrolaco? pues es es el tratamiento a corto plazo del dolor desde lópez leve hasta moderado en el postoperatorio y también en traumatismos musculoesqueléticos igualmente está indicado para el dolor causado por el cólico nefrítico las contraindicaciones principalmente al igual que otros está contraindicado en los pacientes con úlcera gastrodudenal activa en hemorragia digestiva reciente o antecedentes de ulcera gastrodudenal o hemorragia digestiva igualmente en pacientes con insuficiencia renal de moderada o grave igualmente como vamos a ver por su efecto antiagregante plactario el tetrolaco pues está contraindicado como analgésico profiláctico antes o durante la intervención quirúrgica porque puede dar igualmente un alto riesgo de hemorragia y nivel de la función plaquetaria por lo que está igualmente contraindicado en pacientes con hemorragia principalmente cerebrovascular en pacientes sometidos a operaciones con riesgo importante de hemorragia y en pacientes con hemostasis incompleta o en pacientes con un alto riesgo igualmente de lo que es la hemorragia aquí recordar que la solución inyectable está contraindicada para administrar para la administración epidural o intratecal ¿por qué? pues porque contiene alcohol la siguiente por favor bueno ¿cuáles van a ser las las restricciones de su uso durante el embarazo y la lactancia? bueno en el embarazo tiene una categoría este y en el tercer trimestre se agranda hasta una categoría de como tal en que no hay estudios adecuados y bien controlados en humanos y los estudios en animales igualmente no han registrado efectos teratógenos pero si se registraron los que fueron efectos embriotóxicos como un retardo en el parto o una igualmente para su bueno es este un cierre prematuro del conducto arterioso del feto o reinhibición de la síntesis de las prostaglandinas también puede producir un efecto antiegregante pectario que bueno podría complicar o prolongar la hemorragia materna antes del parto igualmente puede reducirse o incluso anular la incontracción uterina si incluimos este quetorolaco por lo que igualmente por detrás del parto igualmente va a prolongar la gestación en la lactancia bueno como tal si se creta en la leche materna a causa de los posibles efectos en el sistema cardiovascular del recién nacido no se recomienda como este bueno el uso de madres que están lactando en las interacciones medicamentosas bueno farmacológicas y algunas de estas es con la furosemida la cual va a disminuir su respuesta de la administración conjunta tanto de el 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 con algún otro ieca lo cual incrementa el riesgo de bueno cuáles son las dosis y vía de administración pues bueno es puede ser en tabletas oral la cual la dosis es de 10 miligramos cada 4 o 6 horas hasta una dosis máxima de 40 miligramos al día cuando sea bueno aquí debemos recordar que no debemos exceder en administración oral por 5 días y bueno cuando se administra por vía intramuscular o intravenosa no se debe de exceder de los 4 días y pues ahí están igualmente la dosis inicial para intramuscular que es de 30 a 60 miligramos las dosis subsecuentes y la dosis máxima al día igual de la intravenosa que va de los 15 a los 20 miligramos la siguiente en efectos adversos o reacciones secundarias son bastantes la verdad por su limitación igualmente lo que es a 5 días si se excede estos límites pues pueden tener casi generalmente todos estos síntomas que ven en la pantalla pero si su limitación es a los 5 días por lo general este los efectos adversos más comunes al consumo de este fórmaco sistémicamente son lo que es la somnolencia el mareo la cefalea o dolor de cabeza el dolor gastrointestinal dispepsia y también si fue intravenosa pues o intramuscular perdón intramuscular dolor en el sitio de inyección igualmente pues aquí les dejo en la diapositiva más específico conforme a cada sistema o afección en parte la siguiente por y luego ahora vamos a ver lo que son los derivados del endo o la endometasina doctor no sé si quiera que continúe no chicos continuamos mañana continuamos después del examen no pero mañana es jueves no pero que mañana no tenemos clase si después del examen entonces tienes razón perdón es que me 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 desobiqué por el me desobjek no 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 Gracias.